jajaja cuando va? cuando es la casa y todo eso y también te voy a fregar también te voy a fregar no muchacha yo estoy aquí en el callejón de la casa que me dijo que me pusiera a hacerlo y me dijo que voy a buscar trabajo y yo pensé que ya salí a buscar trabajo en verdad pues yo estoy aquí ¿Y ya tu fuiste a buscar el trabajo? El tipo cuando estaba llegando allá la mujer me dijo que el salió, el tipo que me dijo del trabajo entonces cuando vine estaba hablando a otro amigo mío que me estaba hablando de un trabajo le estaba diciendo que yo voy un poquito más tarde y me sentía a coger fresco para mandarle a este ya voy a llegar a la casa yo estaba cogiendo fresco y rechazando el trabajo mira güey ¿qué pasó? te voy a dejar algo ahí mañana manito te voy a dejar mil pesos ahí ya tu solo gracias manito mira yo lo necesito oye esta bien esta bien tengo que irme trabajando temprano gracias por lo que tu estas haciendo por mi yo te debo muchísimo a ti lo que tu estas haciendo por mi no todo el mundo lo hace oíste no yo se manito yo se que gracias por meterme la mano en este momento he necesitado si si yo te quiero mucho yo te quiero mucho mira gracias gracias porque me ha sido falta mira por ti nada voy a venir con la secretaria para que trabaja conmigo para presentarte lo oíste no esta bien te quiero no todo el mundo hace todo lo que yo estoy haciendo conmigo no te tengo mucho este manito mira bro ay como tan temprano ese muchacho se lo bajó ya se estirale al panamia ya lo que es bro bueno día bro mira cuando tu te levantes uy te esta sonando la sirena manito ya cuando tu te levantes bro dale dale porque frenemos mas tarde hasta el sitio y nos vamos un par de cheras que tengo milongas aqui esta heavy bro buenos días baby seguintes de aquí tío con un amor para que la enamoren y se vayan con ella para su casa vete, mire ya, ya va a quedar la ventosa no, dejamos dormir bien porque que esto lo... tú, vete, vete que ya está llegado coño, que entre si asaron, él tiene que buscar su trabajo para que trabaje en la mañana y en la tarde ¿esto no va a cocinar? no, no ¿esto no va a cocinar? no, no lo he cocinado no, no lo he cocinado tú no va a cocinar no, no voy a cocinado, vete estoy con él, tú estás feo, tú tienes que probar mi comida a mí, que tú no lo cocines a él le da un problema pero a ver, tiene que cocinado, pero ¿quién es que él te resuelve? va, vete entonces, el trabajo que él no está haciendo, lo estoy haciendo yo mira, él no lo me y hoy yo sé que él estaba aquí en Grecia de que tú lo veas porque es un tipo de chévere, esto la va a ir ya tú sabes, de que tú lo veas a todo ese cielo me cae bien y tú la va a ir tú le dije, tú vas a traer la secretaria o te la conozco ¿qué hay Dios? ¿qué es? ven hermanito porque estamos sentados ¿qué es hermanito? ahí es el Carlos, el hermano mío ¿qué es? el Carlos se la tean y se la secretaria claro por decir que hay tantas mujeres feas hermanito en este mundo porque ella se quedó tonta y esta de que nació eh todo es un pilopero pero toma cierto toma cierto es el tipo de una chévere, hermano mío es voy a estar haciendo deja esto lo dejo ahí abajo hermano hermano y tú mira, llama y le gusta estar cómodo porque mira, sube eso ¿sabes cuándo te vas a durar? no te vas a durar nunca ya me dice, mira llama yo me voy a ir al tipo de trabajo ahí porque me trae la panza fría un rato acá sí, sí tú dices que yo la pago solita está abierta, abierta, abierta abierta ok creo que ven bien ¿es tu trabajo con el hermanito? ¿cuál es la secretaria? sí tenemos mucho tiempo ya trabajando juntos eh voy a tener que empezar a trabajar ya voy a ir más 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 menudo el trabajo del hermano mío yo ya estaba bien no voy a salir el día allá y tú estás soltero buenas y soltero ay, todo soltero ay, que bueno y todo soltero ¿qué es lo que? ahora dime mira yo quiero necesitar ¿eh? yo quiero necesitarlo me voy a decir nada me voy a decir nada me voy a decir nada dame un momentito y te voy a decir nada sí, no importa ven aquí afuera yo te lo digo no, está lloviendo no me lo voy a decir mañana ¿y usted cuál te va a ir para hacer esto? no, me voy a decir algo de un trabajo que estamos realizando espérame ahí con la serie ¿que es un trabajo ustedes dos? sí, sí ¿que es? ay ¿tú ya la conoces la mujer? ¿tú la conoces? sí sí y le voy a decir es un payaso un tipo ¿viste? mira de que de alguna vez subiendo subiendo el baño ¿y entonces? y mira tú me da pique tú me da pique a mí ¿por qué? porque ¿cómo tú vas a estar enamorándole y en mi mueble? pues enamorándola siempre estoy llamándola ay, es que tú que tú estás celosa ¿eh? ¿que celosa? es que no que yo estoy celosa es que tú tienes que respetar esta casa porque él le puso es que tú estás con Kendi tú eres la mujer de Kendi tú eres la mujer de Kendi tú eres la mujer de Kendi ¿qué tú pretende? él metiendo la diligencia con ella que tú me enamores ¿que diligencia? es la diligencia de lo que tú me estás hablando ay dios no, tú estás celosa qué celosa no es porque tú estés celosa ni porque no estás celosa es que esta es la casa de Kendi y tú tienes que respetar la casa de Kendi pero él es el que me está presentando su centro para ver si yo me voy de aquí o que tú seas que llamar con el baby porque yo me llamar con el baby despega 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 porque tú estás enamorándole en la casa no porque tú estás enamorándole en la casa tú sabes que eso es costumbre sí, pantalla pantalla despega despega sáquitos conmigo en la presentación hola 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 dime hermanito lo que está pasando con un tipo de trabajo me estaba comunicando miren ahí arriba hay una gente que quiere como que el trabajo es obligado a pasar no, porque ella ya no puede trabajar ponen conmigo si pasa algo no, hermanito ayúdame yo te lo comunico sabes que no pasa nada no pasa nada porque te conozco porque te conozco porque se conozca porque habla con ella ahí ¿cómo la dejas sola? no sabes que no y que no entonces que era que estaba en el cuyo que no se llame no sé recuérdame se lo recuerde eh tantas preguntas si discórpame como si yo pongo como hoy de siempre lo que pasa es que yo estoy nervioso cuando usted se queda porque a mi me gusta no te me pegan no te me pegan no te me pegan me pegan que tú tienes como tú a la casa tú estás teniendo mujeres y di papá él que si yo cuando tú no tienes que estar consiguiendo a las mujeres a nadie no te pongo así porque mira entiéndelo yo le estoy diciendo la secretaria a él la secretaria es soltera tiene un buen está trabajando con él y que? pero tú no tienes que traer mujeres aquí a la casa y que no tienes que traer mujeres aquí a la casa para que se case con ella porque yo sé que eso mira la tipa trabaja él no está trabajando él está consiguiendo trabajo pero no tiene mucho en eso ya me entiende entonces yo le estoy diciendo para que se vaya con la secretaria para que se case con ella y se vaya y te estoy diciendo despacio no me voy a decir no me voy a decir no me voy a decir no me voy a cambiar si tú quieras que yo haga todo en la casa también y tengo que cocinarle a él también me voy a decir me voy a decir mucho claro me voy a comprar me voy a comprar me cuento contigo clingy no 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 yo estoy acuerdo con ti cero pero usted esto cambió demasiado mira ay no 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 va a llevar ahora viene yła Architecture Si te comien usted también queda bien el producto de un techo por no. Si. Entonces, aquí como que yo sé con si... Lo más hay que pedir, se lo hay que robar, pero no como es. No entiendo, no sé. Que de eso me cayó. ¡Salido! ¡Salido! ¡Oye! Tu no vas a comer. Si, tu no vas a comer nada que yo voy a comer. Pero consigue algo que comas. No voy a comer nada. Bueno, en fin, no comas nada. No, no, yo no comía nada. No, no, no. Que te daban a la familia de la mano mía. Si, yo la comas. Todas las cifras, cuando el hermano mía, el seguro que entra aquí es que la mía piensa. Y cuando yo le vea que te pones la mano mía, tú te pones raras que tengo la bota de ahorita. Si. Por lo que ella hace ahí. Vamos a tener una entonces, a ti que no vas a comer. Vamos a ver que no se llaman eso. ¿Y qué hago? ¿Qué? No. Te estoy llamando ahí, que la saiga me dijo que... ¿Y Merio no está aquí? Esa mujer está últimamente, que tú le dices algo y se quilla en aquella habitación. ¿Ustedes estaban juntos aquí, ustedes dos? No, chacho. Últimamente, después de que tú llegaste, yo no sé qué está pasando. Pero después de que tú llegaste, ella se quilla, hasta porque yo le llamé a Merri le ingeto. Ella tiene un problema, no sé qué está pasando. ¿Se le molesta todo lo que tú haces? No, no. No, no. No, no. Yo antes llegaba y yo... Ella era ella que me quiera tocar a mí. Y yo porque llegaba cansado del trabajo, ¿sabes? Mi amor, no. Pero ahora yo quiero cumplir mis necesidades. Y ella, nada, muchacho. No te compro. Nada, nada, de verdad. A veces la quiero tocar. Y ella, no, no. Desde que tú llegaste no he hecho nada con ella. Ya tú puedes saber. ¿Y el tiempo que yo tengo aquí, ella no quería utilizar eso? No, nada. Ya tú puedes saber. Está raro eso, monito. No, no. Lo voy a investigar porque cuando vaya a ver algo raro. Está bien investigarme eso, monito. Mira a ver. Desde que yo llegué, ella a ti no te va a dar, Manu. No, Manu. No, Manu. Para aquí ya toda la noche. No sé qué está pasando. ¿Toda la noche? Pero yo lo que tú vas a hacer. Investígame eso. Mira a ver si él tiene un tipo, Manu. Quédate. ¿No viene nadie aquí cuando tú estás con ella? No sé. Porque cuando usted va a trabajar, yo me baño, salgo junto con los muchachos. Para allá afuera. Yo casi no paro aquí. No sé si viene alguien. Claro, quédate. Investigamos eso, monito. Porque tú sabes que desde que yo llegué, ella a ti no te va a dar. Ah, no. Exacto. Yo te me siento atajado. ¿La secretaria con ella? Sí, ella me dice que para que tú la vayas a llevar. Dame la llevada, entonces. Mira, te voy a dar un besito ya. Tú. Eso que tú lo mordas, monito. Yo no necesito que te besito nada. Te voy a ir por la vista. No, no. Eso es tuyo. Tú te vas a vivir con ella porque yo vivo sola. Esa es usted. Tú ya te lo digo. Sí. No, no. Tú sabes. No puedo ver a par de besitos. Sí. Acá no me puedo buscar. Vamos. Sí. Yo te disculpe, mamá. Sí. Sí, duramos mucho. Tú sabes que tengo que entregarte a uno. Sí. Sí. Te disculpe, mamá. Oye, te disculpe, si duramos mucho. Pero no me gustaba presentar el problema. ¿Qué estabas empezando? Está bien. El problema. Un placer. El placer es mío. Ya tú sabes de ahí. Oh. Ese malo es fresquísimo. Oh, oh. Un placer es lo mismo. Uy, usted es de. Pero no, no. Manito, ¿ya te sabes como qué tiempo te vas a durar por ahí? Yo voy a durar por ahí. ¿Tú vas a durar por ahí o nada? Está bien, está bien. Ahora lo doyé, manito. Dale, que te voy a esperar. Ok, madre. Una hora va a cerrar ahí todo. Te digas. Sí. No, yo voy a hacer esa bala. Eso está malo. Es que la antigua data es lo que dice de mí, que desde que yo llegué a los cuerpos del hermano, yo me puse a ti para atrás. Oye, ¿quién se fue a llevar al hermano a la secreta? ¿Y qué es lo que te pasa a ti? ¿A tu novia? ¿A mi novia? No, deja de estar hablando de eso porque tú sabes que yo estoy siguiendo la segunda a Kendrick. Es a tu drama. Por lo menos, tú estás rara porque él me dijo que tú no le enteres la huella. Yo pensé que tú estabas matando conmigo matando con él a la vez. No, claro que no. Entonces tú lo matas matando conmigo y ya. Y por esa razón le tienes que ponerte esa base así como tú te pones. Pero tú, no, mírame. Tú te quiero contigo. Tú te quiero contigo, ¿verdad? Tú te quiero contigo. ¿Por qué eso? Yo te vi casi besando a ese muchacho, ¿no? No, estoy haciendo la pantalla que... Tú sabes que es el que me gusta, la que a mí me gusta de tú. Tú sabes que tú y yo no... Podemos decir que está muy buena porque tú es la mujer de Kendrick, ¿te entiendes? Tú te entiendes, ¿te entiendes? Y que te mantiene a ti, me mantiene a mí y está mantiendo en tu casa, baby. Tú me te componía así por eso, ¿tú me entiendes? Yo me quiero. A ver, tú no puedes estar faltando más respeto tampoco a ti de esta casa. A ver, ¿qué falta de respeto? No, pues es que él me la trae para que yo me enamore. Y yo me enamore, él va a sospechar a mis otros dos. Bueno, ellos me dejaron. Él me dijo a mí que te metí así. Porque tú, desde que él llegas, tú lo empujes. Tú no le estás dando eso más porque puede ser que tú estabas matando con los dos. Bueno. Entonces, tú desde que yo llegué, tú la vas a estar matando conmigo. Cuando le apuesto a dar eso a él, tienes que dárselo a 24. Entonces, yo me pongo celosa por lo tanto. ¿Tú entiendes? Está bien. Tienes que dándolo a los dos. Dale a él le dame a él porque eso da para todo. ¿Tú entiendes? Eso no da bien para mí. Solo, baby, real. Ay, Dios. Es que te da para todo, mami, porque yo lo voy a estar comiendo yo solo. Porque yo no estoy comiendo el plato del hermano mío. Yo solo, baby. ¿Tú entiendes? Eso hace que yo no quiero dar cuenta a ti. Pero eso es lo que me gusta de tú. Ok. Tú puedes estar conmigo y con mi hermano. Porque yo no aguanto contigo. Yo no aguanto a nadie, baby. Desde que yo llegué aquí, tú compártelo a mí. Que a él le viene con nosotros. Que a él le viene con nosotros. ¿Qué te parece a nosotros? Bien. 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 ¿Cómo dirá el hermano mío? ¿Te gustó el Chema Quinto? Es muy confianzudo, si supieras. Él me cae bien. Él es muy chulo, muy chévere. Ah, no. Es justificativo. El hermano mío es el Chema Quinto. Es un piropero. ¿Tú no ves cómo dirás? Sí, pero no sé. Pero tú deberías como ponerle más asunto a tu relación. Porque yo vi algo como raro entre tu esposa y tu hermano. ¿Mi esposa y mi hermano? Sí, yo observé algo como medio raro. No es para montarte el Chema. Tú sabes que yo te quiero mucho. No, no. Yo sé, yo sé. Pero es mi deber decirte. Porque tú me agradas muchísimo. Y es mi deber decirte. Yo noté algo como extraño entre ellos dos. Pero mi hermano con mi esposa. Es que tú sabes que él es así, medio relajado y buena. Sí, puede ser. Pero ponle un poquito de asunto a eso. Ah, ok. ¿Vas a ponerte una tensión o eso? Porque... Ya tú vas a acabar conmigo. Yo creo que a mí no me quedan ni listas mil, ni ricas, ni nada adentro. Dios mío. ¿Tú te encargó de esta cámara toda? Acabo de reducir tres y cuatro veces. Merlin! 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 Eh, estoy aquí! ¿Y qué? ¿Qué estás aquí en esta habitación así? Ven, explícame. ¿Por qué no quieren para la habitación de nosotros? ¿Dónde está acá? Él salió. Ven, camina. Vamos para la habitación. Espérame. Espérame, ahí en la habitación se voy. Está bien, ven. Ven, ven, ven. ¡Gracias! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ven acá, lo ven acá. ¿Dónde tú estabas? Yo salí, manito. Es una deligencia. Cuando tú te viste a llevar la secre, ¿sabes que yo te dije que me va a quedar aquí? Le dije a Meryl y la dejé acostarla en la habitación mía. ¿Sabes que tú te fuiste aquí y yo la dejé acostarla en la habitación mía? Yo la dejé llegar sin duda ahí en la habitación. ¿Si yo me quedé dormida? No sé, sí. Recuerda, manito, que cuando tú te fuiste, tú sabes que yo estaba hablando aquí y ella estaba en la habitación mía. Yo me quedé dormida ahí mismo. Ahí yo no sé, ¿tú te entiendes? Que ella se ya de nudo, cuando yo ve a él se siente incómodo, se quitó la roba y tienes que ver también la cosa por el lado bueno, manito. Tú no puedes empezar a discutirle a ella así sin razón. ¿Ahora tú la dejaste a ella cuando tú te fuiste? No, la verdad es que sí está bien, manito. Tú la dejaste en la habitación, papi, entonces tú no puedes estar discutiendo a ella. Usted tiene que dejar esta peleadera, manito. Tú la dejaste en la puerta discutiendo así, manito. Si tú la encontraste casi de nuda, tú no te imaginas. Yo cuando me acuerdo a dormir, yo me quito la ropa porque me siento incómodo. Yo tenía sueño y para los demás, ¿en qué va? Porque yo la dejé sola. Yo me fui a hacer una diligencia ahí con los muchachos. Sí, pero déjalo, es que le haces. Ahora estás discutiendo. ¿Y usted va? Porque últimamente estás aquí ya por toda hora, tú. ¿Qué va entonces? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Pero cómo que me voy? ¿Qué tú quieres? Dime. Esto no fue tan eso. Yo estoy cansado, claro, estoy cansado. Ya, 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 ya. Mañana o pasado mañana, tú vas a hacer la crea que tú vas al trabajo y te devuelves, solamente para que observe. No, 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 no. Tengo que hacer una prueba a ver si me lo que la secretaria me ha ido. Yo me voy a devolver a ver. Gracias.